Vamos a prepararnos para hoy la Palabra de Dios, hoy inicio una serie que he titulado Conquista y hoy tengo un título para esta predicación, Camino a la Gloria. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Creo que todos queremos ver la gloria de Dios, queremos ver las maravillas que Dios puede hacer en medio nuestro y lo vamos a ver a través de este mensaje también. ¿Qué le parece si saludamos a alguien allí que sospechamos que nos va a invitar a almorzar? Y salúdelo allí. El que no sonría invita a almorzar. Bueno, muy bien, gracias a Dios. También quiero agradecer también a todos los hermanos, equipos de trabajo, ministerios, porque hacen un estupendo trabajo. Son una iglesia que aman a Dios, que aman servir a Dios. Y veo el esfuerzo que hacen cada uno todos los días, no solamente en la celebración del domingo, sino en la semana, en las oraciones, en los estudios, en los grupos casa, todo eso. Las recompensas de Dios, hermano. Él paga mejor. Señor, y gracias por ello. Así que vamos a leer la palabra del Señor, Números capítulo 13. Sean tan amables y leer. Mi esposa y mis hijos les mandan muchos saludos y ya están ansiosos por estar con ustedes también. Muy bien, Números capítulo 13, versículo 1. Solamente vamos a leer tres versículos ahí iniciando. Y vamos a leerlo así de pie, en señal de reverencia. Son tan amables. Muy bien. Si lo tienen, pueden decir. Amén. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones serán príncipes de los hijos de Israel. Muy bien. Que no levanta su mano derecha y le dice, Señor, habla conmigo esta mañana. Señor Jesús, gracias por tu palabra que es viva y es eficaz y penetra hasta partir el alma, disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Háblanos conforme a tu gracia y misericordia. Que tu palabra corra y sea glorificada en cada uno de nosotros. Y que nuestros oídos estén atentos a tu voz, ungidos para entender. Y que unjas también nuestra fe en esta mañana, para que podamos poner en ejecución tu palabra. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Dígale que está a su lado. No me hable, voy a escuchar a Dios. Muy bien, hermanos. Camino a la gloria es el subtítulo que tiene esta predicación esta mañana. Y para todo guerrero, todo ejército, la gloria es justamente la victoria. Es triunfar sobre sus enemigos, cumplir sus propósitos. Poder lograr el objetivo máximo que es triunfar sobre el otro. Y se habla de grandes líderes y grandes generales. Hombres que fueron de renombre en toda la historia de la humanidad. Tal vez usted tendrá muchos datos de algunos de ellos. Por nombrar algunos, solamente Napoleón Bonaparte. Quien luego sería Napoleón I de Francia. Fue un destacado militar, líder francés de la época republicana. Posterior a la Revolución Francesa de 1789, en la que derrocó a la monarquía. Se le considera uno de los más portentosos genios militares de la historia. Era un tremendo estratega. Un hombre que no lo igualaban en cuanto a estrategia militar. Ganó batallas increíbles y tiene una historia bastante importante. También se habla de uno muy conocido entre nosotros, porque somos colombianos. Que fue Simón Bolívar, prócer de la independencia venezolana y libertador de casi toda América del Sur. Simón Bolívar fue militar y escritor venezolano formado en Francia de la Ilustración. Fue un líder tanto militar como político en Sudamérica. Muchos han conocido sus hazañas y hoy mismo se le otorga a él el reconocimiento de haber hecho a Colombia como un país independiente. También se habla de otro hombre que fue Abraham Lincoln, político y abogado estadounidense, decimosexto presidente de su país. Lincoln fue el líder del bando de la Unión durante la guerra de sucesión de los Estados Unidos. Este hombre hizo grandes cosas, pero una de ellas fue que hizo una lucha continua de la abolición de la esclavitud. Hizo grandes cosas, hombres que triunfaron sobre sus enemigos y que lograron lo que hoy se conoce como la gloria, la victoria. Entonces, cuando hablamos de esto, de la victoria, yo creo que todos en nuestra vida queremos días de victoria. Todos queremos ser victoriosos. ¿Cuántos quieren ver la victoria en esta iglesia del poblado? Y les voy a decir, para ver victorias tenemos que tener enemigos, tenemos que tener obstáculos, tenemos que tener una cantidad de oposición y entre más grande sea la gloria, más grande va a ser nuestro contrincante, más grande va a ser nuestro obstáculo. Si nosotros queremos ver cosas pequeñas, pues vamos a tener obstáculos pequeños. Pero yo no sé usted, pero yo quiero ver grandes victorias en el Señor. Para ver cosas grandes hay que hacer cosas grandes. Ahora, aquí la Biblia nos habla de algo muy interesante porque Moisés empieza de cada príncipe de las tribus a llamar a cada uno para que sea espía, para que vayan a espiar la tierra prometida, la tierra que Dios ya les había dado. Pero Moisés dice, pues queremos enviar gente que vaya a inspeccionar la tierra y empieza él a enumerar las cosas por las cuales querían inspeccionar la tierra, querían mirar si esa tierra era buena. Lo llamativo de esto es que Dios ya les había dicho que la tierra era buena. Entonces, ¿por qué fueron a mirar si la tierra era buena? Yo por mucho tiempo pensé que era Dios el que los había mandado a espiar la tierra prometida, pero realmente no fue Dios. Fue el mismo pueblo que al tener miedo y al tener ciertas reservas, ellos dijeron vamos a hacer esto y Dios entonces los entendió. Y Dios dice, ok, vayan a espiar la tierra. Pero inicialmente Dios nos los mandó a eso. Y aquí viene algo bien interesante. ¿Era realmente la intención de Dios espiar la tierra? Siempre necesitamos tener un cuadro compuesto y completo de la palabra de Dios, porque muchas veces un cierto aspecto de la verdad es expuesto en un pasaje bíblico como este. Asumimos de que fue Dios, pero realmente no fue Dios el que los mandó. Fueron ellos mismos que quisieron inspeccionar la tierra, y por ejemplo, ustedes se dan cuenta y dice, les envió pues Moisés, el verso 17, si lo tienes ahí en la pantalla, les envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, Subir de aquí a la tierra de Negev y subir al monte y observar la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena, si es mala, cómo así que si es buena o es mala. Dios les había dicho que era una tierra que fluía leche y miel. Es decir, hermanos, mire, muchas veces Dios ya nos dio las cosas, ya nos dio las respuestas, y nosotros seguimos preguntando si es de Dios o no. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo cuando nosotros nos decían, cuando alguien recibía el Espíritu Santo, hasta hablando en lengua y le decían a uno, pídale a Dios que le confirme? ¿De dónde salió eso, hermano? Cuando yo estaba recién bautizadito, ocho días de bautizado, y llegan y me dicen, y llego yo en el altar y empecé a hablar un idioma, se me empezó a trabajar la lengua y empecé a hablar cosas que no entendía y yo no sabía qué estaba pasando y cuando salgo algunos, ah, recibió el Espíritu Santo, pero confírmelo. ¿Y sabe qué? Y así somos nosotros para las cosas de Dios, para nuestras peticiones, para nuestro clamor y tal vez alguien se está preguntando ¿y será que el Señor sí nos vio el poblado? ¿Será que sí? ¿Y por qué no, no, no vemos esto así grande? Porque les voy a decir algo, una de las cosas que nosotros tenemos es que siempre esperamos señales, vamos en busca de las señales, pero las señales no están adelante, las señales van detrás. Se me dice explicar, las señales van detrás de nosotros, hermano. Si queremos ver a Dios, nosotros tenemos que ir en fe y aquí viene interesante, al parecer esta iniciativa de enviar espías proviene de parte de Dios, pero en realidad lo que ocurrió es que Dios, en respuesta a esto, es a una petición del pueblo Israel. Entonces, dice la Biblia, entonces os dije, habéis llegado al monte del amorreo, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Es decir, Dios ya les dijo que se los daba. Mira, el Señor tu Dios te ha entregado la tierra. Aleluya. Sube y tome a posesión de ella como el Señor y el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes, pero os acercasteis todos a decirme, enviemos varones delante de nosotros que reconozcan la tierra. Es decir, Dios ya les había dicho, se las doy, pero ustedes me están diciendo que vayan y las reconozcan. Hermanos, yo quiero decirles algo bien, algo que usted tal vez ya sabe. Dios ya nos dio esta tierra del poblado y Medellín y sus alrededores, porque aquí hay hermanos de muchos lugares de Medellín. Hermano, Dios ya nos los dio, ¿por qué desconfiamos de eso? Y aquí había lo que pasa aquí, ahora la idea de enviar espías a la tierra no fue de Dios. El envío de los espías denotó debilidad y temor en el pueblo. Había temor de que quizás no serían capaces de conquistar la tierra. Había sido muy fácil que el pueblo se justificara diciendo que la prudencia que aconsejaba la necesidad del envío de los espías. Es decir, a veces nosotros, y le voy a decir, el diablo a veces es considerado con ustedes y conmigo. Y le dice, no me vaya tan temprano a la iglesia. ¿Para qué se va a ir ahí? Aquí hay niños que hacen bulla y todo. Y ahí los instrumentos suenan. ¿Para qué se va a ir tan temprano? Espere más bien. Llegue que los demás llegan a la misma hora. Y ahí se arrodilla y tal. Es más, no vaya hoy. Si están transmitiendo, pues usted también siente la presencia de Dios ahí en la silla, ahí en la cama. Pues qué más vamos a hacer. Pero eso pasa con hermanos que son de otro planeta, no con hermanos de aquí. Entonces, hay algo bien interesante porque envían dos espías. Esos dos espías. Quiero, quiero que, hermanos, si tienes la imagen ahí. Quiero que miren esto, a ver si lo podemos ver bien aquí. Porque esta fue la travesía del pueblo de Israel, básicamente. El pueblo de Israel sale de Egipto y viene por toda esta ruta, empieza a dar vueltas al Sinaí y empiezan a dar y dar vueltas de un lado para otro por los diferentes desiertos que habían allí. Y lo que ocurre es que cuando llegan allá, donde está mucho más arriba, que no se ve muy bien, pero está allá cerca del río Jordán, ellos ya estaban listos para enviar los espías, dos en total. Y llegan y dicen, bueno, vaya, inspeccionen y todo. Y Dios como quien dice, yo no les dije, vayan. Y a veces Dios, hermano, como quien dice, yo ni les mandé a hacer eso, pero hágan. Y dice que ellos se van y estuvieron 40 días inspeccionando, mirando, y empezaron a mirar todo y las uvas y empezaron a ver los ganados y empezaron a ver la tierra, empezaron a ver los hombres que estaban allí, sus ejércitos y demás. Y ellos empezaron a tomar nota de cada una de esas cosas. Después de 40 días llegan a presentarse con Moisés. Y lo que llama la atención es lo que empiezan a decir. Fíjese. El verso 25, si lo tienes ahí. 13, 25. Fíjese bien. Oiga, aquí todavía abrimos la Biblia, hermano. Pues gloria a Dios, ¿cierto? O quieren ver Nacho Lee. Dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Verso 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, encadecidieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Hasta ahí todo bien. Porque llegaron ellos y dijeron, mira, esto fue lo que recogimos y trajeron unas uvas grandes que las tenían, el racimo lo tenían que llevar entre dos. Entonces, habían pruebas intubitables de que Dios les había dicho una promesa que era fiel, que la tierra estaba fructífera, que la tierra estaba fluyendo, que había promesa de Dios. Hermano, yo quiero decirle que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Se cumplen porque se cumplen. No dicen amén, yo le compro un amén. Pero es así. Dios tiene promesas y nos da promesas pero Él las cumple. Y esto es bien interesante porque aquí después de esto y mostraron la tierra y el fruto, mostraron el fruto de la tierra. Ahora el verso 27 dice y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella. Es decir, le están diciendo efectivamente si hay bendición. Efectivamente aquí en el poblado hay mucha gente, hay unidad de residencia, gente que se aglomera, hay mucha gente en las casas sin Dios y hay gente, hay bendición, hay con que la mies es mucha. ¿Cierto que sí? Entonces llega el verso 28 y dice Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Oye, ustedes no se han encontrado con un pesimista en la iglesia, pero no en esta iglesia, en otra. Y empiezan con un pesimismo. Bueno, se recogió la ofrenda pero ese poquito, hermano. Hermano, pues ahí habíamos como unos, ¿qué? Días en la iglesia. Pues hermano, como que el pastor como que estaba enredado ahí predicando. Pues el hermano Daniel como que no ponía las imágenes que eran. El hermano Santiago se equivocó con tres notas. El de la batería se peló. ¿Qué pasó? Hermanos, ¿sabe qué es lo que ocurre? Que el pesimista siempre está en un lugar. En un grupo siempre hay un pesimista. El problema es que aquí no era uno. Eran 10 de 12. Y todos estaban diciendo esto. Las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anak. Amalec habita en el Negev y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo y un montón de feos. Habitan en el monte, el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Es decir, estamos rodeados. Y así hay gente que ya hermanos, pero es que esto cuesta mucho, son ese telos muy caro hermano y no tenemos donde reunirnos y cómo vamos a hacer hermano y hay gente que mantiene desanimada, hay gente que no madruga a orar. Hay gente que no lee la Biblia, hay gente hermano que no se conecta a las transmisiones y que vamos y que vamos a hacer esto como que va para abajo hermano sabe que hablemos con el Obispo porque esto va para abajo y yo le voy a decir de eso hay en toda parte y nosotros muchas veces caemos también y yo sentí en mi corazón y batallé mucho con el Señor porque porque yo tenía un mensaje distinto para hoy pero el Señor puso en mi corazón porque le está diciendo al Señor Señor que quieres que hagamos dime yo no solo quiero ir allá a predicar a ser pastor no, 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 no tiene que haber un objetivo un propósito y el Señor dice yo quiero que ustedes conquisten esta ciudad y tienen todo para hacerlo si lo creo no hermano ahora dice entonces Caleb y aquí aparece este personaje es un tremendo personaje el que aparece aquí les dije que siempre aparece un líder entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés es decir le salió por delante al líder o sea alguien que tenía agallas que tenía las botas bien puestas que sabía totalmente el propósito de Dios y no lo hizo con irrespeto al contrario lo hizo de una manera como de impregnarle fe a todos porque los comentarios eran totalmente contrarios y negativos y dice y dijo subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos aleluya hermano yo no sé si se necesita alguien que diga hermano yo creo a esa palabra y esto este lugar no lo vamos a ganar en el nombre del Señor aleluya al Señor y llega y esto lo que viene pasando es más importante dice más los varones que subieron con él dijeron o sea los otros porque eran diez hermano contra dos no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros y si tenían razón eran gigantes era un pueblo mucho mejor constituido estaban mejor formados es más puedo decir que estaban armónicamente mejor preparados que Israel porque en Israel había un problema Israel tenía el Dios todopoderoso que abre mares hace descender maná del cielo vierte aguas dulces de una roca seca tenían a un Dios grande y poderoso pero el pueblo no le creía a ese Dios y que no nos pase eso a nosotros que teniendo un Dios grande y fuerte que hace cosas imposibles que sana el cáncer que sana el sida que resucita muertos que hace hace arder hasta hasta lo más profundo del infierno que puede alumbrar toda la creación que ni los cielos de los cielos lo pueden contener que no nos pase a nosotros que teniendo este Dios tan grande no lo creamos porque ese era el problema de Israel que eran duros de servicio que si yo vi como se abrió el mar pero ese Dios nos abandonó cuando les caía maná del cielo ¿sabe que dijeron? recogieron el maná y comían y alguien dijo esto todos los días está muy maluco y sabe que dice el texto y dice asqueroso es este pan o sea la bendición de Dios le dieron una cachetada a la bendición de Dios y el Señor escuchó decir quieren carne tengan carne hasta que se les salió por las narices y dice según dice la historia bíblica que de allí se empezaron a desarrollar úlceras y cáncer ¿sabe por qué? Dios sabe lo que es mejor para nosotros ¿por qué no nos vamos a poner a inventar? creámosle a Dios Él sabe cómo hace las cosas entonces dice y hablaron mal ¿cómo hablaron? mal ¿aquí hay alguien que hable mal? no cierto aquí no entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura sigue diciendo también vimos allí gigantes hijos de Anak raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer dice a nuestro parecer como langostas y así le parecíamos a ellos en otras palabras cuando ellos llegaron con esa noticia después de inspeccionar algo que Dios no les mandó inspeccionar eso es lo que pasa cuando hacemos cosas que Dios no nos mandó a hacer que el pueblo decayó en su ánimo si antes venían incrédulos y con tantas cosas vienen con comentarios malos y se desfalleció el pueblo y se cayeron sus brazos y todos dijeron no, no no vamos a poder no vamos a poder contra él y no vamos a poder conquistar la tierra y aquí viene y aparece este este hombre entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche yo no sé si nosotros necesitamos hermano ver más señales de las que ya Dios nos dio es decir Dios es Dios fiel verdadero fuerte que promete pero cumple y yo no sé si nosotros es que aquí el problema no es de Dios creo que aquí lo que tenemos que hacer nosotros es tener otra actitud respecto a lo que Dios quiere hacer y no crea al final de este mensaje los voy a retar los voy a desafiar la palabra de Dios nos va a desafiar hoy si vamos adelante o nos vamos a quedar ahí a todos pesimistas a ver que pasa porque les voy a decir una cosa se los decía también a los hermanos en Bogotá ¿sabe que lo más difícil de cualquier etapa en la vida es abrir brecha abrir brecha es lo más difícil porque se necesita fe se necesita constancia se necesita esfuerzo se necesita y hay otros que están esperando que uno abra brecha se quedan ahí espere que espere que esté más grande espere que que esté mejor constituido espere espere que quede mejor bienvenida espere que ya no solo den café sino que den postre también es decir están esperando que se abra la brecha pero nosotros somos los que vamos a abrir brecha en el nombre del Señor y se está abriendo ya se abrió hace años pero escuche se va a abrir algo mucho más grande para nosotros en el nombre del Señor yo lo creo en el nombre del Señor y dice y se quejaron contra Moisés y contraron todos los hijos todos ¿cuántos? se dice que los hombres hombres sin contar mujeres y niños eran más de 600 mil es decir era Moisés Josué y Caleb en contra de 600 mil ¿usted sabe qué es eso? un hermano rebelde ahí en la iglesia pues uno dice ahí le echo a los a los líderes ahí le echo al hermano Juan Pablo que se ve peligroso con esa barba pero ¿sabe qué? no era así eran 600 mil en contra eso es muy bravo hermanos y aquí dice ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y que nuestros niños sean por presa y no no sería mejor volvernos a Egipto querían volver a la esclavitud querían volver a su pasado querían volver atrás hermano yo no sé ustedes pero yo yo he visto mucha gente que quiere volver constantemente a su pasado constantemente quiere regresar la película y volver a empezar cosas que ya vivió y yo no sé hermano pues yo voy a volver a mi antigua relación ese hombre pues no me trataba bien pero hermano el primer amor nunca se olvida entonces dentro de todo lo que aparece aquí aparece un hombre llamado Kalef que su nombre significa tiene un significado bien interesante su nombre significa perro pero no en sí por lo que es el animal en sí sino por lo que lo caracteriza al animal y es que el perro es fiel ¿cuántos de ustedes tienen un perrito en la casa? y lo dicen con alegría y todo lo hermano hermano mire hace dos años y medio tal vez me hicieron comprar una mascota para los niños y mi esposa era re loca todos los días ay los niños necesitan quemar esa etapa miren la psicología un perrito y compramos el perrito y ahí lo tenemos se llama Benji y empecé a ver cosas del perrito yo tuve un perrito pero hace mucho tiempo así que oficialmente puedo decir que es la mascota que tenía y dice y decía mi esposa decía mira, mira mira lo lindo que es amañate con él y yo cuídelo en usted yo no lo cuido el caso es que soy yo ya el que lo cuido no lo que quiero decir es que empezó llegaba un momento y lo regañábamos o alguna cosa o hasta con el periódico le damos a la pared y él chillaba porque pero al momentico él volvía y voleaba la cola y todo contento como si no pasara nada en todos los momentos cada vez que llegamos a la casa es el único que hace ánimo y se le tira uno encima y es así porque lo caracteriza la fidelidad entonces este Calef y hay algo bien interesante con Calef porque Calef era un hombre de 40 años de edad mire era descendiente de Kenaz eran probablemente uno de los pueblos nómadas que vagaban en el desierto del Sinaí y cuando Israel emigró hacia el norte algunos de los pueblos se unieron a los israelitas posiblemente esto le ocurrió a la familia Calef al ser anexada a la tribu de Judá Calef tuvo un liderazgo y respeto dentro de la tribu esto evidente cuando vemos que Nazón hijo de Aminadab era el líder de la tribu escuche esto pero fue Calef que representó a la tribu de Judá entre los espías en otras palabras Calef dijo yo quiero ir es decir era una persona que tenía iniciativa lo primero que vamos a ver de Calef es que tenía iniciativa era alguien que no esperaba que las cosas sucedieran él hacía que las cosas sucedieran entonces Calef hizo parte de los espías y que hicieran el reconocimiento de junto a Josué y a los otros 10 y más tarde como uno de los que dividieron la tierra de los diferentes territorios es decir Calef tenía algo como una llama encendida por dentro de servir de ser leal en Josué 15 13 dice se lee que Calef recibió su porción entre los hijos de Judá y tal expresión deja claro que no era un miembro nativo de la tribu ¿sabe por qué? porque Calef lo distingue a algo yo creo que en este tiempo necesitamos en esta iglesia hombres y mujeres como Calef porque Calef venía de la tribu de Judá ustedes saben que Judá significa alabanzas y de esa tribu viene el Redentor así que es bien interesante ese linaje y yo quiero decirle que si algo debe caracterizar a la iglesia del Señor a sus líderes a los que sirven a Dios ¿sabe que nos debe caracterizar? que somos una iglesia que alaba a Dios que alaba a Dios cuando todo está bien o cuando todo está mal cuando la economía está arriba o cuando está abajo yo he visto muchos hermanos que han llegado con situaciones horribles que les están pasando en la familia que les está pasando en el trabajo y todo esto pero los puedo ver con sus manos levantadas adorando a Dios y como quien dice en todo tiempo Dios es alabado ¿sabe por qué? porque Dios es grande cuando yo estoy enfermo y Dios es grande cuando yo estoy aliviado Dios es grande en todo tiempo ¿cuántos tienen un Dios grande aquí? diga amén tenemos un Dios grande hermano y esto lo que significa es que nosotros debemos alabar al Señor todo el tiempo mire allí en Bogotá una chica como de 13 años la vi cantando una voz prodigiosa hermano una chica cantaba espectacular y yo felicito a la mamá y le digo hermana que bien canta su hija canta muy lindo y me dice hermano pero mi hija es un milagro del Señor gloria a Dios por eso porque ella es un milagro del Señor le dije porque dice porque cuando yo estaba en embarazo de ella yo tenía como 5 o 6 meses dice que ella estaba moviendo el mueble de la casa y como que hizo una fuerza mal hecha y se le vino la bebé y dice que en ese momento como pudo se pudo comunicar con su esposo fueron un taxi los llevó hasta la clínica cuando llegó ella y la pusieron ahí en la camilla le dijeron mira lo sentimos mucho pero el bebé o la bebé acaba de morir se le detuvo su corazón no pudo resistir entonces dice que ella estaba en la habitación con su esposo y el esposo le da la noticia le dice acabamos de perder el bebé y esto y y ella agarró la mano de él y le dijo pues yo solo sé una cosa que Dios es bueno todo el tiempo pase lo que pase y dijo cantemos como que cantemos si cantemos y empiezan a cantar ese coro mi corazón entona la canción cuán grande es cuán grande es y cuando ya en la segunda estrofa dice que el espíritu santo ahí en la habitación empezaron a hablar en lenguas y en medio el lloro dice que escuchan un ruido por los pasillos y era una enfermera que estaba pasando por ahí la niña la bebé ya la tenían en una bolsa cerrada y dice que la bolsa se empezó a mover cuando llega la mujer y le abre y ella empieza a gritar dejó hasta la bebé por ahí empezó a gritar está viva está viva qué pasó y dijo yo no sé yo vi una mano grande sobre esa bolsa y esa niña empezó a moverse es que yo le digo hermano cuando el pueblo alaba Dios se mueve si no pregúntele a Pablo y Silas cuando ellos cantaron y adoraron la cárcel se estremeció alabado sea el nombre del Señor que pasaría si la iglesia empieza a alabar más que nunca sabe que va a pasar se va a estremecer esto hermano porque tenemos un Dios todo poderoso al nombre de Jesús la gloria necesitamos adorar a Dios más que nunca hermanos yo me acuerdo que cantadera la que tienen en el culto pues si a eso venimos o no que hermano que están repitiendo el coro pues que se repita allá el salmo 136 porque para siempre es su misericordia y porque para siempre es su misericordia y porque para siempre es su misericordia y el salmista no se cansa ¿sabe por qué? porque para siempre es su misericordia y sabe cómo iban a la guerra hermano sabe cómo iban a la guerra dice la biblia que daban seis pasos uno dos tres cuatro cinco seis al séptimo decían porque para siempre su misericordia y el pueblo de Israel gritaba y cada vez que gritaba porque para siempre su misericordia los enemigos se estremecían y decían yo escucho mucha multitud y se confundían y se mataban entre sí hermano sabe cómo peleamos nuestras batallas las peleamos con nuestras manos las peleamos cantando y adorando a Dios yo quiero saber si aquí en el poblado hay una iglesia que pelea batallas adorando aleluya alabado sea el nombre del Señor peleamos cantando peleamos adorando solo Dios sabe por lo que vive y pasa cada hermano pero yo todavía los veo constantes buscando a Dios pero créame hermano créame que Dios está trabajando así como lo estábamos cantando alaba a Dios en todas las circunstancias alabemos a Dios al Señor la gloria de los dos espías que salieron a explorar la tierra prometida solo Caleb y Josué mostraron confianza en el Señor los diez espías insistieron en desanimar al pueblo informando que a pesar de la abundancia en aquellas tierras había grandes ciudades y grandes territorios y terribles enemigos el pueblo de Israel actuó en fidelidad actuó con infidelidad perdón a Dios y no confió en sus promesas para poder conquistar la tierra que el Señor les prometió la incredulidad de los diez espías fue castigadas con la misma muerte ¿sabe por qué? porque Dios no quiere contar con gente incrédula Dios no quiere contar con gente que desanime a los demás porque escúcheme bien si algo algo malo puede pasar es que yo esté desanimado pero algo peor es que yo desanime a otro porque eso hizo Satanás cuando no quiso estar más no quiso adorar más a Dios y que él mismo fuera adorado dice que por las multitudes tus contrataciones ¿sabe qué está queriendo decir eso? que está desanimando a otros y se arrastró a la tercera parte y así hay algunos que empiezan hermano no ¿para qué? dejemos así ¿para qué tanta ofrenda hermano? mire que el obispo dijo que ya no diezmos al pastor diezmos a la iglesia pero es que eso es bueno hermano ¿sabe por qué? porque nosotros necesitamos ser cooperativos con la iglesia saber de que es la única manera de que podamos crecer y avanzar y cuando alguien me dice hermano ¿es necesario decir más? sí señor solo tres diezman aquí pero gloria a Dios no hermano es algo que se tiene que hacer queremos ver una iglesia prosperada en victoria viendo cosas especiales en el Señor pues tenemos que ser fieles y dice la incredulidad de otros de esos otros diez por otra parte Dios prometió a Caleb y a Josué que tendrían parte en la ocupación de Canaán la venía de la tribu de Judá y algo bien interesante también de Caleb es que era un hombre de una fe inquebrantable ¿sabe por qué? porque él vio lo mismo que vieron los otros espías él vio que la cosa estaba dura y que querían hermano solo pasar a esa tierra y ya no tenían que pelear tenían que luchar hermano quieres ver grandes bendiciones de Dios tienes que orar más hermano yo oro cinco minutos diarios tenemos que hacer más hermano tenemos que luchar más y lo que pasó con Caleb era que tenía una fe que él vio el obstáculo y lo bonito de la fe es que yo no es decir yo tengo fe la fe se prueba cuando llega el problema ahí es probada la fe ahí se sabe si tengo o no tengo y lo bonito de él fue que él vio eso vio los gigantes vio las las tierras o las ciudades fortificadas él vio que tenían guerreros que tenía gente que había muchos obstáculos pero él dijo ¿sabes qué? nosotros los comeremos como pan esos enemigos que los vimos Dios nos los va nos los va a entregar en nuestra mano y los vamos a vencer en el nombre del Señor y sabe que esto de la fe hermano esto no es sólo decirlo esto hay que actuar en fe mire hace varios años varios años por allá en la iglesia de Laureles en Pereira me acuerdo que conocí a un diácono un hermano de la iglesia y llegó en una camioneta muy bonita último modelo y llega él y se sienta y empezamos a conversar entonces alguien le dijo bueno muy bonita la camioneta que bendición cuánto le cuánto le valió y dijo pues me valió las gracias a Dios digo ¿por qué? digo porque el Señor me la regaló hermano eso vale como 90 millones 100 millones eso vale mucho ¿cómo así? digo sí el Señor me la regaló y a ver pues cuente y resulta que él era un hermano trabajaron por un mínimo y resulta que una mañana él le dice al Señor Señor yo no tengo donde transportarme a cada rato soy en bus para acá y me está quedando muy pesado Señor pero yo creo a tu palabra y si pedimos y según nuestra necesidad y tus riquezas en gloria Señor yo te pido una moto y yo la quiero así de esta y esta manera regálamela Señor te lo pido están como las 5 en la mañana y dice que en ese momento Dios le habló a su corazón y le dice mira ¿sabes qué? di que no puedes ir hoy a trabajar y te vas para el concesionario que queda en la calle tal en el lugar tal fíjense y dice que él le obedece a esa voz el hermano y él se va hasta ese lugar hasta ese concesionario lo estaban apenas abriendo cuando abren él ve esa camioneta bien bonita el Señor le dice esa es la que le voy a dar casi que les digo a ustedes ve y tú y haz lo mismo el caso fue que él llega y ve la camioneta y dice uy Señor ¿sabe qué? de esto da testimonio un hermano en Bogotá dice que él conoció a este hermano mire y él llega cuando está ahí hermano en el concesionario se le acerca el asesor buenos días a la orden Señor que se le ofrece mire quiere ver algo tal dijo si quiero ver esa camioneta esa camioneta blanca démela ver ah si Señor bien pues mire se los kilómetros no sé qué cojinería en cuero no sé cómo y el hermano oh que bien me puedo sentar ahí si adelante se sentó él y él empezó a pensar decía y ahora yo cómo le digo a esto que el Señor ya me la dio cómo le digo dice que él no pudo y se bloqueó y él no dijo pues qué voy a hacer y el asesor le decía crédito contado ves que le voy a decir la verdad lo que pasa es que cómo le digo lo que pasa es que el Señor me la regalo hermano no sé qué más decir cómo así cuál Señor no no es que yo soy cristiano y Dios puso en mi corazón venir aquí porque él me iba a dar esta camioneta el asesor llegó y lo miró y se rió y le dijo no 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 Señor no 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 hasta ahora no estamos para bromas y le dijo no no mire sabe qué pues bájese del carro porque no y él le dijo pues sabe qué lo que pasa es que no me va a bajar porque esto es mío y llamaron a un guarda de seguridad vea este Señor no me quiere bajar y el Señor bájese bájese por favor y él no no mire hablen con el gerente o alguien pero no me puedo bajar subieron al segundo piso el asesor le dijo mire es que tenemos un problema allá abajo llamemos a la policía porque este Señor no se quiere bajar del carro o sea estaban deteniendo el trabajo de todo el concesionario por eso y el gerente cuando escucha eso pone las manos en el escritorio y agacha su cabeza y empieza a llorar inconsolable y llorar y llorar y llorar y como que el asesor le dijo no Señor tranquilo lo vamos a sacar no le ponga así y le dice tranquilo párese de ahí no no Señor venga y le dijo no 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 ¿quién es la persona? y dice ese Señor que está allá eso es de Él ¿cómo? dijo sí eso es de Él es que le voy a contar hace unos días mi hija cayó en una enfermedad de leucemia ya tiene seis años se iba a morir le dieron solamente dos o tres meses y yo iba en mi carro y cuando estaba pasando por una iglesia me bajé y cuando me bajé le dije Señor esta es mi hija yo no sé orar yo no puedo decir que le creo porque no lo conozco pero me han dicho que usted hace cosas grandes esta es mi hija si tú la sanas Señor no solamente yo le entrego mi vida sino que yo le doy lo que usted me pida lo que usted me pida yo se lo doy y dice que cuando pasaron a orar por la niña el pastor oró por ella y después que llegaron a la casa el otro día se hicieron otros exámenes y demás y el médico le da la noticia oiga que le pasó a su hija donde la llevó que pasó y dijo porque esta niña ya no tiene nada esta niña está sana y dice él cuando yo salí de allá salí aplaudiendo de la clínica y le dije Señor lo que usted me pida yo se lo doy porque me he dado cuenta que no hay un Dios tan grande como tú sabe que lo que nos falta a nosotros es reclamar las promesas en fe en fe necesitamos creerle a Dios hermano de verdad hay que creerle al Señor Él no escuchaba escuchaba al pueblo él escuchaba a Dios Caleb no se ponía a escuchar el ronrón supiste la última no, no, no él no se ponía a escuchar al pueblo él escuchaba a Dios porque cuando Moisés decía Dios no los va a entregar en nuestra mano Dios va a darnos esa tierra que fluye leche y miel Caleb estaba ahí escuchando y diciendo amén yo lo creo ese Dios que abrió los mares ese Dios que hace descender maná del cielo yo creo en Él porque Él es fiel y sabe que nada quebrantó la fe de ese hombre él escuchaba a Dios y yo quiero decirles hermano deje de escuchar tanto comentario hermano es que es un hermano de Dios y te está dando chismes no es de Dios porque nosotros no debemos caer en esas cosas hay dos idiomas en el universo uno la voz de Dios y el otro es la murmuración cual quieres hablar tú la voz de Dios o la murmuración y lo interesante es que cuando tú tienes fe eso es como abrirle la puerta a Dios para que Él haga lo que Él quiera es abrirle la puerta al Señor Señor yo creo yo creo mire tengo una niña de va a cumplir nueve años ahorita en agosto Luciana cuando ella nació o antes de nacer nosotros la llevamos a una ecografía para descubrir el sexo y cuando llegamos le empieza empiezan a colocar en el vientre de mi esposa ese gel que les colocan y ahí monitoreando y tal cuando el médico dice uy ay niña él hace esa expresión ah dice que pasó pues que mire hay una membrana que se para el saco amiótico en dos yo tengo esas ecografías y dice se para el saco amiótico en dos así que lo que lo que va a pasar es que este es como la la niña apenas está formando esto va a dañar la niña es decir si no la corta en medio le corta las extremidades así que nos recomendó incluso interrumpir el embarazo de mi esposa entonces estábamos saliendo del laboratorio y me acuerdo que mi esposa me miró con lágrimas en los ojos porque ya venía de dos de dos fracasos en su vientre pero me dice Dios es fiel y ella mira al cielo no se me olvida y dice Dios es fiel yo estaba en una reunión de pastores y y el pastor que estaba dirigiendo el devocional dice corra este altar quien necesite un milagro y yo me acuerdo que yo corrí literalmente al altar y me arrodillé y le dije Señor yo soy ese que necesita un milagro un milagro pero yo creo que tú eres bien yo creo yo creo que tú eres poderoso es más si no nos quiere dar esta niña pues gloria a Dios pero pero yo puedo clamar por un milagro y y cuando me estaba levantando escucho la voz de Dios en mi corazón que me dice mira yo ya metí mi mano en el vientre de tu esposa solo ten fe y no temas hermano que llego y yo le cuento esto a mi esposa le digo mira yo sentí esto de Dios Dios me habló y yo siento que es así yo siento que el Señor va a hacer un milagro vamos a hacer una nueva ecografía y mi esposa mi esposa es una mujer de fe y cuando salimos hermano a hacer una ecografía que le llaman de tercer nivel y eso cuando llegamos allí hermano empiezan el mismo doctor y empieza a mirar y a revisar y él llegaba y tenía unos lentes y se los quitaba se los ponía se los quitaba se los ponía miraba el monitor se ponía los lentes y no nos decía nada y yo le decía que pasó y dijo pues es que no entiendo en mis años que llevo aquí no entiendo esto este es el resultado de la antigua ecografía y este es el otro mírese fíjese bien esa membrana ya no está y le dije pero eso es posible y le dijo no porque la única manera sería que alguien operara un vientre en gestación y eso no se puede eso no está por fuera de la ciencia y me dijo mire sabe que usted tiene una niña perfecta de salud y cuando nació la niña hermano yo la tomé en mis brazos la mire le mire los piecitos las manos todas está completica hermano sabe por qué porque Dios es fiel a sus promes aleluya estamos en un camino de gloria pero nadie nos dijo que era fácil eso es de madrugar de batallar de pelear contra la incredulidad contra el negativismo contra gente que cree que pueden hacer las cosas imposibles hermano yo quiero decirle que no hay nada imposible para Dios pero aquí voy a terminar diciendo esto la próxima termino el mensaje pero escuche esto quiero que leamos en Josué 14 6 y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal ya estaban en la tierra prometida estaban repartiendo las tierras me estoy adelantando mucho pero luego voy a hablar de eso y Caleb hijo de Jefones en Eseo le dijo tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés varón de Dios en Cades Barnea tocante a mí a ti yo era de edad de 40 años cuando Moisés siervo de Jehová me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón porque Dios habla al corazón y mis hermanos los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios aleluya entonces Moisés juró diciendo ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios ahora bien Jehová me ha hecho vivir como él lo dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová me habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto ahora aquí soy de edad de 85 años era un hombre viejo ya y sabe que él pide todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió cuál era mi fuerza entonces dales ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar dame pues ahora este monte del cual habló Jehová en aquel día porque tú oíste que aquel día de los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho en otras palabras él no pidió los llanos él no pidió los valles él pidió lo más grande lo más fuerte lo más difícil era un hombre de 85 años y dijo dame ese monte ese monte de Hebron es un monte de Dios es el monte de la presencia de Dios se dice que fue justamente en ese monte donde el Señor se transfiguró ante sus discípulos ese monte de Hebron y yo quiero desafiarlo a usted en el nombre del Señor hermano quiere que sea sincero con usted les voy a ser sincero yo no sé ni por qué estoy aquí en el poblado y si me preguntan más allá yo no sé ni por qué estuve en Bogotá o este es decir si fuera por mí si fuera por mis razones o por mi criterio tal vez yo no hubiera hecho estos movimientos pero pero había algo en nosotros en mi esposa y en mí que nos movió a tomar decisiones y lo único que le dije al Señor cuando se estaba dando todo esto le dije Señor yo soy solo un vaso de barro yo solo quiero que tú me uses pero yo no quiero ir a predicar a una iglesia y a ser pastor de una iglesia eso lo puede hacer cualquiera cualquier pastor yo quiero ir porque tú tienes un propósito con el poblado yo quiero ir porque vamos a conquistar esa tierra porque vamos a ver almas bautizarse en el nombre del Señor y empecé a ver por la fe empecé a ver filas de bautizados en este lugar empecé a ver grupos casa llenos gente llena del Espíritu y yo solo quiero hacerle una pregunta a usted hermano porque yo quiero invitar a este altar a alguien que se ponga en pie a decir yo soy como ese calé y van a decir aquí estoy y voy a hacer algo para la gloria de Dios voy a abrir mi casa para predicar el evangelio sabe sabe que son los grupos casa es una iglesia en la casa es todo queremos que este lugar se lleve hermanos les voy a decir una cosa sabe cuál cuál auditorio nos va a tocar apartar de ahora en adelante con la ayuda de Dios ese auditorio de allí porque no va a caber la gente se lo aseguro en el nombre del Señor ahora yo quiero invitar que se ponga de pie solo uno que diga yo voy a la batalla yo voy por ese camino ese camino de gloria si hay uno dos ya veo uno dos tres cuatro cinco seis siete nueve diez doce doce trece quiero que todos los que se pusieron de pie porque van a hacer esto van a decir yo yo vamos a hacer esto en el nombre del Señor el Señor nos dio esto nos dio esto nos va a llevar a un lugar de gloria un lugar especial venga pasen hasta aquí póngasen enfrente demos este paso de fe y digamos Señor estamos dispuestos estamos dispuestos no importa si tengo que sacar un momento de la de la semana una hora a la semana para abrir mi casa y que se predique el evangelio mi casa y si yo no la puedo abrir por lo menos unirme a alguien que lo esté haciendo y llevar mi guitarra y adorar a Dios allí pero yo estoy dispuesto y le voy a decir una cosa de este lugar y se lo digo porque Dios me lo ha dicho así de este lugar van a salir ministros esta iglesia esta iglesia es una matriz de donde van a salir muchos ministros ya salió un misionero usted cree o no cree eso es una primicia hermano son primicias ya salió un misionero y lo vamos a apoyar no lo vamos que se fue para España ya no señor mes a mes le vamos a mandar una ofrenda al misionero y sabe que pero no solamente va a ser él de aquí van a salir ministros van a salir más pastores pero van a llegar almas y almas y almas van a llegar de todos los barrios de Medellín esta iglesia es de griegos y de bárbaros esta iglesia es de todo esta iglesia es para todo el mundo porque mi Dios no hace excepción de personas hermano yo quiero decirle que si hay alguien aquí que dice pastor yo estoy dispuesto a ofrendar mi vida pero de verdad a ofrendar mi vida dígame que tengo que hacer y ahí estoy levante sus manos Señor yo tengo fe yo tengo fe que vamos a ver tu gloria como nunca la hemos visto yo estoy dispuesto Señor a ver tu gloria aquí está mi vida Señor aquí estoy ofrendando mi vida estoy ofrendando mi tiempo mis recursos mis dones mis talentos mis capacidades aleluya estamos en un camino de gloria hermano y vamos a lucharlo en el nombre de Jesús y hay gente que me ha dicho hermano en el poblado es muy difícil los recursos son difíciles esos lugares son muy costosos hermano de Jehová la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan porque él afirmó sobre los mares y le afundó sobre los ríos él es el dios del oro y la plata hermano confiemos que de Dios son todas las cosas como vamos a desconfiar si él ha sido fiel todo el tiempo aunque diga no es que es muy difícil aunque nos diga no es que va a ser complicado pues nadie nos dijo que iba a ser fácil pero sabe que esta iglesia está acostumbrada a derribar gigantes esta iglesia está acostumbrada a derribar gigantes Dios está acostumbrado a derribar gigantes y entre más grande mejor porque cuando cae suena más duro alabado sea el nombre del Señor tenemos un portentoso guerrero de Israel alabado sea el nombre del Señor esas uvas que llegaron allí son tipo del Espíritu Santo y yo creo y quiero decirle que esta mañana usted va a ser lleno del Espíritu Santo para que entienda lo que Dios está diciendo son palabras fieles alabado sea el nombre del Señor alguien que lo adore a él en esta mañana y le diga Señor vamos a pelear como un ejército en orden vamos a ganarnos esta ciudad en el nombre glorioso de Jesús que tengan que oírnos y decir verdaderamente Dios está con él nada es difícil para Dios todo es posible pasen más al frente den un paso más al frente por favor hoy las montañas por la fe se moverán por su voz Dios está con él por su voz de Jesús Gracias.